Hola bonitos y bienvenidos a este nuevo video, el primero del 2019 El día de hoy les traigo una reseña del libro Llámame por tu nombre Este libro ya lo leí hace un rato y cuando lo leí supe que lo quería reseñar para el canal Sin embargo quise esperar un poquito de tiempo a que se acomodara un poco más la idea que me dejó el libro Y ver en realidad si realmente me había gustado o no La portada del libro se las estaré dejando por aquí ya que el libro no lo tengo en físico Lo leí a través de la página de Biblioteca Pública Digital Si no saben de lo que les estoy hablando es una biblioteca pública digital de Chile A la que pueden acceder y tengo un video explicando como funciona todo y se los dejo aquí en la idea Entonces empecemos con la reseña del libro El protagonista tiene 17 años Y durante el verano se iban a su casa de verano en donde sus padres acogían a personas A huéspedes que querían pasar el verano en ese lugar Para poder hacerlo la gente mandaba solicitudes o currículums para de cierta manera postular Y entre la familia y el huésped que ya se iba elegían a quien iba a ser el siguiente Estos huéspedes no tenían que pagar nada y prácticamente se podían mover libres por cualquier lugar de la casa Y el único requisito que se les pedía es que más o menos durante una hora al día Ayudara al padre con la correspondencia y algunos papeles varios A la casa llegan un montón de cartas de antiguas personas que pasaron por ahí Y que como se dice en el libro están en deuda emocional con la familia Ya llevaban 15 años haciendo esto hasta que llegó este huésped Por el que nuestro protagonista va a sentir una inmensa atracción Este era un tipo un poco mayor como de 24 o 25 años más o menos Era profesor de una universidad y además había escrito un libro Y se había ido a este lugar que queda en Italia pero no especificaba bien dónde Porque ahí se encontraba una traductora que lo iba a ayudar con su libro Entonces Oliver este hombre universitario llega a la casa haciendo que Elio Empieza a sentir una inmensa atracción por él Esta es básicamente la premisa del libro Elio sabe que cuando se acabe el verano Oliver va a regresar a su hogar Pero también dice que intenta no contar los días Ahora les quiero hablar un poquito de mi opinión acerca del libro Hay un problema y es que en un comienzo Elio el protagonista es un poco complicado de entenderlo Pero también puede ser porque yo ya no tengo 17 años y no recuerdo haberme sentido así como este personaje Mi principal problema fueron algunas frases que de hecho las anoté y se las quiero comentar y leer También deseaba que se muriese y así como no podía dejar de pensar en él y de preocuparme por cuándo sería la próxima vez que lo viera Al menos su muerte acabaría con todo ello Incluso ansiaba matarle yo mismo para así darle a entender lo que su mera existencia había llegado a importunarme O sea es una persona demasiado intensa Ese fue mi principal problema al principio con el libro Que el personaje era muy intenso y sobreanalizaba todas pero todas las situaciones Si no le asesinaba entonces le dejaría paralítico de por vida Para que tuviese que permanecer con nosotros en una silla de ruedas y no volver jamás a Estados Unidos Luego se me ocurrió que en vez de eso podría suicidarme o dejarme gravemente herido Y hacerle saber el motivo de haberlo hecho O sea entienden que uno lee esto y queda como No lo sé quizás es demasiado Obviamente estas frases no están todas juntas en un solo párrafo y una atrás de otra Pero están más o menos cercanas Entonces eso fue lo extraño en un comienzo El libro no es malo a pesar de que yo estaba leyendo todo esto y quedaba como ¿Qué? Aún así me daban ganas de seguir leyéndolo Porque sabemos que esta historia entre los dos en un momento se Están los niños gritando afuera Obviamente y pese a leer estas frases más o menos extrañas Aún así me daban ganas de seguir leyendo el libro Ya que desde un comienzo sabemos que Oliver está solamente ahí para pasar el verano Y es tan intenso todo lo que está sintiendo Helio Que queremos saber en qué va a terminar todo Quizás se va a quedar Quizás van a comenzar un romance juntos O quizás todo esto es solamente idea de Helio Y el otro chico en realidad no está interesado en él Entonces todo esto hace que sigas queriendo leer el libro Entonces sí, poco a poco todo fue mejorando Cada vez el libro me gustó más Y de hecho me pasé las últimas 40 páginas llorando En un principio cuando recién estaba empezando a leer este libro Y quedaba como ¿Qué estoy leyendo? ¿Realmente está diciendo eso? Empecé a ver algunas reseñas Ya que el libro igual es bastante conocido salió hace un tiempo Incluso hay una película Que aún no he visto así que no les puedo opinar acerca de eso Pero en una de las reseñas que vi Decía que si no sientes nada con este libro Tienes la sensibilidad de una piedra Entonces yo me sentí muy piedra Mucha parte del libro Hasta que no sé, no sé qué cambia No sé qué cambió en realidad Pero hay un momento en el que Ya no ves al protagonista como tan adolescente Tan... Diciendo tanta cosa extraña Que de hecho estos son detalles Pero en sí era una persona bastante inteligente Sabía idiomas Tocaba el piano, leía mucho Entonces tampoco es que fuera un tipo de 17 años Que solo salía de fiesta y ya Entonces es un libro que encontré bastante extraño En un comienzo Sin embargo a medida que fui avanzando Cada vez me gustó más Si les estoy haciendo la reseña de este libro Es porque realmente se los recomiendo Y encuentro que... Es que por ejemplo aquí en Chile estamos en verano Entonces encuentro que es una súper buena lectura para el verano Debido a que el autor realmente logra transmitirnos Esa sensación de verano, de libertad De poder hacer lo que queramos durante el día De pasarlo bien, de salir, de disfrutar, de la playa Realmente te transmite todo eso Entonces encuentro que es súper rico leerlo en esta época del año Eso sí debo decir que yo no estoy de acuerdo con este tipo de amor que se muestra Y se los voy a explicar más adelante en el video Cuando haga una parte con pequeños spoilers Así que por eso lo dejo para después En general sí recomiendo el libro Y quiero saber qué opinan ustedes Si realmente también les molestó Estas frases como desperdigadas al inicio O si ustedes han sentido en realidad esa intensidad Quizás cuando eran adolescentes De verdad me encantaría saberlo Y ahora les recomiendo que si no han leído el libro Y quieren hacerlo Dejen el video hasta acá Ya que los comentarios que haré a continuación Pueden ser considerados spoilers Así que si llegas hasta acá Me despido Muchas gracias por ver el video Puedes darle a like, comentarme y suscribirte Y nos vemos en un próximo video Chao Y para los demás que siguen viendo este video Les quiero comentar lo siguiente La relación que se expone aquí en este libro Yo en realidad no sé si estoy de acuerdo O me gustaría vivir algo así Es por el hecho de que Como que te refleja que tienes un gran amor en tu vida Y que se resulta bien Y que si no vas a estar lamentándote toda tu vida A eso voy cuando digo que no estoy de acuerdo Con la relación que se muestra Ya que es más o menos jugarle al todo o nada O sea, si ese gran amor de tu vida resulta Vas a ser muy feliz Vas a tener una vida plena y maravillosa Y si no resulta Vas a ser un desdichado para siempre Yo soy de la idea de que todo amor es superable Que puede que una relación te dure una semana Un año 50 años Pero si las cosas llegan a ir mal Y esa relación termina Lo más probable es que sufras Y puedes que sufras mucho, poco Eso ya depende de la persona Pero ese sufrimiento va a pasar Porque todo en la vida pasa Uno no se queda sufriendo para siempre Entonces por eso digo que todo amor es superable Y me da mucha lata que en el libro se muestre A Helio cuando ya es grande Y diciéndole No puedo ir a cenar a tu casa Porque no soy capaz de enfrentarme A verte a ti, a tu familia, a tus hijos Ahí todos comiendo Entonces esa era la última parte Que les quería comentar Para los que o no les interesa leer el libro Y se quedaron hasta acá O ya se lo leyeron Y no les importaba escuchar esta parte Bueno y eso era todo lo que quería comentar Que lo dejé en esta parte porque podía tener algún tipo de spoiler Y a alguien le podía molestar Espero que les haya gustado mucho la reseña Si es así pueden darle a like, comentarme, suscribirse Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!